Saludos, saludos, bienvenidos. Le habla Coco Hellenas, directora de participación hispana para la American Federation for Children. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama homeschooling en inglés. En español se traduciría educando desde el hogar. En los Estados Unidos era ilegal muchos años atrás no mandar los niños a las escuelas públicas. Pero hoy día tenemos una opción escolar más. Usted puede decidir si gusta educar a su niño en casa. Para eso existen hoy día tecnología maravillosa, softwares, programas de computadoras que usted puede comprar con los currículos, los libros y todo el material adecuado para darle a usted el soporte que usted necesita para llevar la educación de sus hijos desde casa. Usted elige el horario, le da mucha libertad, puede llevar a los niños fuera de la casa, a los museos, a los parques y combinar estos paseos con las enseñanzas que vienen de la mano con el currículo. Existen muchas cooperativas de padres que educan sus niños desde el hogar. Así que usted no estaría solo en este proceso porque puede hacerse miembro de una de estas cooperativas y usar los recursos, las experiencias y las enseñanzas de otros padres que también están educando de la misma manera. Puede usted asimismo contratar independientemente la ayuda de un tutor, un profesor profesional que venga de vez en cuando y le ayude a apretar los tornilitos en aquellas áreas donde usted cree que no está muy fuerte. Educar desde el hogar es una opción escolar legal en los Estados Unidos. Usted la puede ejercer y hoy día existe una gran multitud de programas, tecnologías, libros y currículos, así como networks o grupos de padres que le pueden ayudar en este proceso. Vamos a poner algunos enlaces aquí en esta publicación para darle más información. Gracias por estar con nosotros.